Bueno, gente viajando, después de ir a retirar los penúltimos premios, o sea, los penúltimos estatuillas, ¿no? Para los premios gigantes, encomendé algunos más, y bueno, todo encaminado para el próximo domingo 25 de febrero, y si me dejan la próxima está bien, ¿eh? Sí, sí, la próxima está bien, y ya nos estamos bajando de acá, el taxista, la verdad es un fenómeno, me ha llevado por todos lados, y ahora sí, corto este video y nos vemos pronto el 25 de febrero, domingo, 18 horas, Salón con Pinches, en la 29ª entrega de premios gigantes de Nuevo Cine Uruguayo, canal. Chau, gente, que pasen muy bien.